A tierra, esto de lo amado, que no es amado, está quemado, que es un poquito naranja, ya oyeron, acítrico, que es lo que le huele a boca, vamos a ver, esto es de abecito, los muchachos de ahora todos se toman todos los dark shots, esto no, esta es una bebida espirituosa, hay que tenerle respeto, espiritu es de Dios, espiritu es de, o levajas, o ya sabes cómo vas a terminar besando, el suelo, ¿no? Besando el suelo, si le tomamos, si le tomamos, es de abecito, es tomar un poquito, y jalamos, le tomamos, jalamos para poder soltar el alcohol, ¿ok? Si lo queremos hacer, vamos a eliminar, vamos a eliminar, es un mezcal seco, cálido, suave, nos tomamos, si nos sentimos el alcohol así fuerte, si le damos un segundo trago, de abecito también, es suave, está cálido, está sugerido, está suave, no te quema, no te quema, no te quema por los grados de alcohol que tienes, ¿sí? se espalda, el sabor se espalda, así es, lo tienes ahí en boca, perdón, pero a pesar de los grados, no tiene aguja, no tiene retromusto, no tiene mucho ese retromusto, no se está repitiendo, así es, así es, es con los grados de alcohol que tienes, no puedes tomar un mezcal abajo de 45 grados, ya lo echaron a perder, ya lo echaron a perder, por eso he sugerido, arriba de 45 grados, debe de tener el nombre de un maestro mezcalero siempre, este, para saber que fue un mezcal bien hecho, ¿sí? Este es un mezcal que tiene 50 grados de alcohol, maestra, está casando aquí la maestra de 10, que próximamente igual vamos a visitar nuestra persona, por supuesto que nos esperamos, pero no, no podemos, vamos a escuchar, ¿qué les pareció el mezcal? ¿El maridaje? ¿Un mollet? ¿Un mollet, sí? ¿Un chile relleno? ¿Una barbacoa? ¿Unas carnitas? ¿Una sopa? ¿Un asado? Porque siempre las carnitas se separan de ese pan, así es. ¿Una sopa? ¿Una sopa con campesina? No para chicle. Una sopa de papal, muy de asado y largo, y muy de tepeaculco. ¿Y una sopa de vas? Finalmente, si vuelven a tomarle al mezcal, lo que les va a hacer es salivar, ¿Por favor háganlo? ¿Una vez? ¿Otro trago, por favor, no hay que ser envidiosos? ¿A qué? Eso es, el salivar nos va a hacer tener un poquito más de hambre, como una cerveza, como un papá. ¿Otra vez? ¿Otro traguito? ¿No se llama? La transmisión acabó para las láminas. ¿Eso es la presentación, no? ¿O no es la presentación hasta que se acabe? ¿O nos acabemos? Por eso no nos hizo nada después de tres infectadas. Este es de mi sobrino político, que me lo dio apenas, lo está produciendo. Yo se lo voy a promocionar. ¿Ok? No es tan largo del mezcal todavía, no sé. Sé sus grados, sé de dónde viene. Espíritu es su apellido de él. De hecho, su apellido es Espíritu Santo. Ok. Así es su apellido, eh.